Lo valoramos, pero hay gente que todavía no sabe lo que costó, y no solamente lo que costó de aquí, que le costó. Estamos hablando de que realmente hay mucha polémica y la hubo en su día, porque claro, no se pudo hacer tampoco los aparcamientos, eso ya lo habría escuchado ustedes, porque claro, aquí ya sabéis que en Córdoba cualquier cosa que se levante hay yacimientos de cualquier tipo, sobre todo romanos, y se descubrió que había una barbaridad de yacimientos que en su día se tuvo que valorar, si taparlo, si no taparlo, y esto también ha creado mucha polémica en otro grupo, no hay mal que por bien no venga, eso se tapó. No se pudo construir, como estamos diciendo, los aparcamientos subterráneos, pero bueno, a día de hoy, por lo menos hemos podido tener este edificio que tenemos aquí, del 1873, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde además aquí, pues claro, se quería hacer, como digo, una especie de fila de inera de casa por todo este lado, pero la idea de crear un café teatro, aunque lo primero que se hizo fue el café, ya luego fue el teatro, como no, café antes, café antes, pues entonces aquí la gente, lo que invertía directamente eran personas con dinero de la ciudad en aquel momento, es decir, esto no perteneció al ayuntamiento hasta mucho más tarde, en concreto casi entrando en los años 80, cuando se venía ya abajo, cuando ya no se estaba invirtiendo el mismo dinero, y cuando esa asociación, porque se hizo como una especie de asociación, de grandes banqueros y gente de dinero de la época, de grandes almacenes, gente con mucho dinero, dejaron de invertir tanto como se invertía, esto se venía abajo, de hecho se cerró varios años, y en ese momento, ahí se especuló realmente con el suelo, porque había unos grandes almacenes, que así viene referido en el libro, unos grandes almacenes donde decía que ahí estaban queriendo ya comprar justo, aprovechando el declive del gran teatro, querían aprovechar ellos también y poner su grande almacén, primera parte, cuando me vea y acepto, porque no quiero yo, a preferir mío, a preferir mío, se especula y se dice que esos grandes almacenes que insistieron tanto, entrando en los años 1980, eran galerías especiales.